Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal de Panda FM y hoy no estoy solo, estoy acompañado y está conmigo Víctor, el par, si ustedes se preguntarán ¿Por qué estoy con Víctor? Bueno, Víctor la verdad es un fenómeno, ayudó muchísimo a lo que es el desarrollo del Excel que hemos estado usando hace mucho tiempo, que es una de las cosas más importantes que ha tenido el canal por su cantidad de visitas y la cantidad de descargas y lo mucho que les ha interesado a ustedes este archivo que sirve para un montón de cosas y ahora lo mejor es que sirve para un montón de cosas más, pero bueno, eso lo vamos a hablar con él porque la verdad que se me andó un laburo fenomenal. Víctor, el par, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí agradecido de poder colaborar contigo, un trabajo que, bueno, lo hacía en mis tiempos libres tratando de mejorar lo que era el archivo, agregar algunas cosas puntuales y bueno, suerte para mí que se tomó en cuenta y que estamos pudiendo grabar este video. Contame un poco, en realidad, porque justo es algo muy particular, yo en realidad siempre lo digo, yo soy un atrevido del Excel, meto un montón de manos, pero en realidad tú eres una persona que estudia un montón de cosas mucho más allá de los conocimientos que realmente cuando hablaste de matrices y un montón de cosas, yo ahora que quedé sorprendido porque no abarco tanto y entiendo, pero no abarco, digamos, tanto panorama. Contame un poco qué haces, a qué te dedicas. Bueno, básicamente estudio ingeniería en computación informática, así que tengo una gran, bueno, una noción suficiente en cuanto es lenguaje de programación y todo lo que tiene que ver con informática como tal. Entonces, descargando el archivo, toqueteando un poquito por allá, viendo qué era lo que habías tratado de formar en un principio, se me ocurrió eso. Ahí viene todo lo que son, lo que mencionas, que son matrices y todo el toque de las fórmulas. Básicamente eso, estudio ingeniería en computación informática y eso, más allá. No, y contame a la gente, porque acá pueden observar a la derecha de su pantalla, que van a tener justamente tu Twitter para poder seguirte. ¿Sos de subir también ahí alguna cosita de partidas de Football Manager? Sí, claro, a veces, de vez en cuando, cuando a mí no me animo, trato de subir algo, darle un seguimiento, no sé, a una o dos temporadas. Ahorita último estuve tratando de hacer un, como un empezar desde cero, con unos niveles por ligas, lo que vendría siendo las ligas de Sudamérica y Centroamérica. Ya estoy en el tercer equipo, tratando de conseguir un poco más de reputación y poder llegar, no sé, a un equipo más top. También de vez en cuando tuiteo cosas de FIFA, que lo juego un montón y me velobo cuando es el Champions y algunas otras cosas de programación. Bueno, entonces, contar un poco a la gente qué es lo que has estado realizando justamente con este Excel. Primero, bueno, decíamos de ir hoja por hoja para ir, bueno, viendo qué nuevas features, como se suele decir, tiene este archivo, que pueden descargar, obviamente, el link está, como siempre, en la descripción y en el foro de FM Site, donde pueden encontrar también versiones viejas de lo que ha sido el organizador de planillas, pero aquí está la nueva, la polenta, la que tiene muchas más cosas que antes. Y bueno, Víctor, ¿qué hemos cambiado, parce? Bueno, básicamente cambiamos o agregamos una, que yo creo que es el punto principal de este cambio de versión, que sería lo del desarrollo de los jugadores, que implicaría, pues, claramente tener tu lista de jugadores y basado en el rol que desempeña ese jugador, demostrar, o sea, mostrarte cuáles son los tres atributos más débiles en un principio. Es una cosa que puede ir cambiando dinámicamente, puedes buscar el cuarto, el quinto y, pues, claramente te muestra el valor de este atributo para cada jugador y, asimismo, te da una recomendación para el primer atributo que estés buscando. En caso de que no exista, pues, ahí ya verás, ya ve cada persona cómo lo va entrenando. Ahí lo pueden ver ustedes en pantalla, sí, está justo mostrando eso mismo cada figura. Por ejemplo, en este caso, tenemos un zaguero, como podemos ver aquí, Matías Rocha, 20 años, defensa central en cubrir, ¿no? Y acá tienen, primer atributo, concentración, tiene 10, velocidad, tiene 11, colocación, tiene 11. En este caso, no existe un entrenamiento para los atributos como, por ejemplo, concentración, no se puede entrenar. Entonces, ahí, que es el primer atributo más flojo, no hay una forma de poder trabajarlo, así que tendríamos pasar a trabajar algunos de los otros que sí se pueden, como, por ejemplo, lo es velocidad, que se trabaja con rapidez, o como lo es colocación, que se trabaja con colocación defensiva, ¿no? Claro. Esto, pues, se hizo en base a una matriz, manejando rol por rol dentro de lo que es el FMI, buscando cuáles eran los atributos clave y cuáles eran los atributos como más relegados, en lo que se podría decir, en la importancia para el rol. Y, bueno, claro, ahí como muestras, es dinámico y puedes ir encontrando el rol que, o sea, el atributo que más desees entrenar. Exacto. Lo que estamos haciendo es, para que vea la gente, si yo cambio, ¿sí? Como en el caso acá de Matías Rocha, el valor de la columna principal, la columna número 1, que es la que tiene el atributo más débil, ¿sí? Y elijo, por ejemplo, que me marque el segundo, me marca qué velocidad, se entrena con rapidez, como lo comentaba recién, que es algo que a veces uno ya lo tiene como de memoria. Pero capaz que, si no lo conocemos, está bueno que el Excel me lo diga automáticamente. Si paso al número 3, me sale colocación y me marca la colocación defensiva. Si paso al 4, anticipación y ahí ya no existe entrenamiento. Yo puedo ir modificando la primera columna, cambiando el número inicial, y ahí, a medida que lo voy cambiando y voy viendo cuál es el siguiente atributo. En debilidad, entre comillas, por decirlo de alguna forma. Y de esa manera, podemos tener el entrenamiento recomendado para ese rol, ese jugador y su atributo más débil. Fantástico, la verdad, a mí esto me encanta. Bueno, porque al final, yo pienso que hay niveles de jugadores en FM, ¿entendés? Entonces, pienso que hay unos desde lo que buscan lo básico y principal, a unos que se van a una experiencia más inmersiva, que les gusta controlar cada apartado de lo que es el juego como tal. Entonces, bueno, yo pienso que este Excel, a mí por lo menos, me sirvió muchísimo como para tratar de meterme un poquito más en el juego, tratar de tocar un poquito más, tener un control más, bueno, tener más control sobre la plantilla. Y por eso, básicamente, también me decanté por tratar de añadirle algo para poder aportar y que se volviera algo más, como más, no sé si me entendés, algo más inmersivo, sí. Es que yo, por momentos, pienso a veces que el Excel es como un juego aparte dentro del Fútbol Manager, ya, y lo disfruto como tal, ¿no? Tener todo organizado, todo estructurado, en ese sentido soy bastante cuadriculado, no me sacan mucho del orden, y esto también es otro apartado, que la verdad, lo que hiciste con esto me pareció absolutamente maravilloso, porque transformaste el apartado individual en un verdadero centro comparativo de alto nivel, esto es increíble, porque tener la posibilidad, bueno, contalo vos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que podemos hacer con este apartado individual, que para mí es épico? Pues, ya, bueno, en el apartado individual, lo que hice en un principio, bueno, en la versión anterior que tenías, para poder encontrar los atributos de cada jugador, debías escribir el nombre, y escribirlo exactamente como estaba en la lista, para poder así que te desplegara los atributos. Bueno, en un principio, donde está el nombre de cada jugador, añadí lo que era una lista desplegable, que buscaba la lista de jugadores, donde te van a aparecer todos los jugadores que tenés, no sé, en el plantel, o en el plantel viejo, para así poder, no sé, tenerlos todos a la mano, sin tener que irte al lugar donde los tenías, donde los copiaste y pegaste, para poder escribir bien su nombre. Y bueno, esta lista también depende de otras variables que, pues, se añadieron a la hoja, y se añadieron otras hojas, como son la de scouting, y una que ya estaba, que era plantel viejo, que lo podemos ver en la parte superior de donde está el nombre. A ver. Aquí pasamos a la hoja justo del plantel viejo, si ya estamos observando en este momento, capaz que tengo oculto o no el cambio que le habías realizado. Bueno, y como te decía, los jugadores cambian dinámicamente, dependiendo de qué jugador quieres seleccionar, si están en el plantel viejo, si quieres, si tenemos unos jugadores en tu plantel actual, y estás tratando de hacer algún scouting por ahí, para ver si tiene unos atributos mejores, ver la diferencia entre ellos, básicamente eso. Bien, contarle, por ejemplo, vamos a una demostración, ¿no? Está bueno porque yo acá, por ejemplo, estoy usando el plantel de defensor, que ustedes tienen la partida de defensor aquí en el canal, pueden ingresar y observar tranquilamente cómo estamos jugando. Es una partida en la que el Excel para mí se ha vuelto fundamental, porque lo que intento es desarrollar canteranos, ¿no? Una de las columnas que ya tenía este Excel, utilizando justamente las ventanas de plantel y plantel viejo, uno podía comparar cuánto avanzó un equipo o no a lo largo de la temporada, cuánto se desarrolló cada jugador a nivel global de atributos. Lo que permite el cambio que hizo Parce a nivel de la hoja individual, es que ese cambio, ese aumento de características, se traduzca en números puntuales. Por ejemplo, uno de los jugadores que más se ha desarrollado, si vemos la columna esta, los que están en celeste son los que se desarrollaron positivamente, los que están en rosado son los que se desarrollaron negativamente, la mayoría, si no todos, son jugadores de más de 30 años, los que están en rosado, evidentemente que están en decadencia de atributos. Hay algunos jóvenes porque tuvieron lesiones largas, pero acá, por ejemplo, Ángel Maciel fue uno de los que más explotó en este año, que subió prácticamente un promedio de 0,58 cada atributo. Pero en realidad eso no implica que se ha subido eso cada atributo, sino que implica que la repartición entre atributos promedia eso. Y cómo lo vamos a ver con lo que decía justamente el parce en la ventana individual. Por ejemplo, acá vamos a buscar en la lista desplegable que hizo, que está fantástica, Ángel Maciel. Y este es el Ángel Maciel del principio, porque uno cuando arranca la partida, exporta a los jugadores, entonces, bueno, los pasa a la lista de plantel y va trabajando, los va organizando. Cuando quiera hacer la comparativa, realiza el mismo proceso que también está en el canal, lo pueden observar en videos viejos acerca de cómo fue que hicimos esta planilla y por qué. Nos va a quedar este dato viejo, respaldado, en donde está plantel viejo, y el dato nuevo se agrega en la planilla de plantel. Cuando cargo acá a Ángel Maciel, tengo la comparativa actual. Este es el Ángel Maciel viejo, este es el Ángel Maciel nuevo. Y acá está literal su desarrollo. Esto fue lo que terminaba haciendo el parce para que esto sea mucho más ágil. Antes había que escribir número por número en cada atributo. Ahora la lista desplegable nos permite encontrar de forma automática los valores de ambos jugadores y como podemos ver en planilla, saber qué atributos puntuales crecieron y cuánto crecieron. Fíjense que más o menos el 50% de los atributos de este jugador fueron en crecimiento. Por eso es 0,58 el promedio. Un punto cada uno, algunos en dos. Mando en el área creció dos puntos. Equilibrio creció dos puntos. Concentración, por ejemplo, creció dos puntos. Fíjense, concentración tenía 7 y ahora concentración tiene 9. Ese es el valor, por ejemplo, que cambió dos puntos. Esto lo busca automáticamente y te señala en verde aquellos que han mejorado. Y si ponemos a un jugador que empeoró, como lo es el caso, por ejemplo, de Matías Cabrera, a quien puedo buscar, yo lo había visto ya en la planilla anterior, que por su edad, lesiones, falta de fútbol, se fue deteriorando. Lo buscamos en la lista, lo buscamos en la lista de abajo para ver las diferencias también, ¿no? Acá está, tatatatatatatatán, Matías Cabrera, llegamos. Y fíjense que bajó poquito, pero bajó. Perdió un poco de agilidad y perdió un poco de fuerza. A veces no nos damos cuenta porque tenemos que entrar a la parte de desarrollo dentro de lo que es el Fútbol Manager y es un poco complicado para a veces leer la gráfica, ¿viste? Porque no te marca más uno, menos uno. ¿Ves? Dejís viendo la gráfica y viendo el desarrollo de cada atributo del jugador en general. Bueno, con el Excel y con los cambios que hizo el parce, con un par de clics, ya sabés, si creció, si decreció, cuánto decreció y en cada atributo. No sé, parce, si hay algo más que tengamos que repasar y que te parezca de orden, la parte de scouting, ¿capaz contarle a la gente qué hace? No, bueno, la parte de scouting es como, se podría decir que una copia de lo que vendría siendo plantel o plantel viejo, sino que en esta parte puedes dedicarse la 100% a lo que son todos esos jugadores que quizás quieres fichar a mitad de temporada, a final de temporada, si están en un nuevo equipo y quieres renovar algunas partes o cubrir algunos puestos y pues puede ir en complemento con lo que, como te venía comentando, puede venir en complemento con lo que sería la parte individual, porque tú en el plantel actual podrías perfectamente buscar un jugador que tengas en tu plantel y en la parte de abajo, en el segundo recuadro, puedes incluir el jugador que quieras poner en scouting perfectamente y así ves qué diferencia de atributos tienen, quién tiene un poco más de, no sé, concentración, rapidez, agilidad, ¿vale? Eso. Sin duda, esto es algo también maravilloso, es sumamente útil. Y qué son los números de la izquierda, por ejemplo, uno de esos es algo particular tuyo que lo usaste para organizar, lo dejé ahí para comentarlo, porque están con escala de colores. Sí, claro, bueno, yo lo que hice fue básicamente organizar una escala de colores a través de toda la columna, de lo que vendría siendo, bueno, la columna B, y personalmente en la partida que utilizo iba filtrando por posición. Entonces lo que hacía era, filtraba por posición, encontraba los, no sé, los que hubieran y los definía en un rango del 1 hasta el total de jugadores que hubiera. Espectacular. La verdad, acá es espectacular. ¿Alguna cosa que les parece salteado, que tengamos que puntualizar para la gente que conozca y que sepa que puede encontrarse también dentro del archivo? No, básicamente es eso. Bueno, que se van a encontrar dentro del archivo, una manera más de poder disfrutar lo que es el Football Manager y disfrutar, bueno, como tal, la experiencia. Bueno, te agradezco muchísimo este espacio. Me alegro pira haber podido combinar esto. Y la verdad, te agradezco un montón. Estoy seguro que también todos los que disfrutan del Excel te van a agradecer un montón cuando vean las facilidades que tiene ahora para encontrar ese tipo de datos que me parece sumamente útil y sumamente especial. Ya va a quedar, como les dije, el enlace a Mediafire. Va a quedar el enlace también a lo que es la página de FMSite. Y ahí ustedes van a poder descargarlo, probarlo y hacer uso de esto que es una verdadera maravilla. Muchísimas gracias, parce. La verdad, un abrazo grande. Ha sido un placer tenerte aquí en el canal y muchas felicidades para todo lo que se viene. Vale, vale. Da igual un gustazo haber podido colaborar y que se diera la instancia para eso. Ha sido todo por este video. Los quiero mucho. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.